Muchos dijeron que estaba sumida en un profundo dolor ¿Qué le pasa? ¡Eeeh! Veamos esta Su madre y su hermano la apoyaron y la contuvieron ¡Horrible! Estaba más que indignada por la escandalosa actitud de su nieta Arrastraste a la familia al fango Parecen haber sido las palabras de la señora Que se cruzó en una fuerte discusión con Juanita Tiene razón Allegados aseguran que se dijeron de todo En plena pelea Salieron de remroches viejos de ambas Que terminó con la abuela y la nieta a los gritos ¡Uuuuh! La familia de Gran Tiner estaba una vez más en boca de todos ¡Oh! El escándalo parecía no terminar Muchos se preguntaban si el bebé que llevaba a Juanita en el vientre Era realmente de valenciana ¡Uuuuh! Si gustó, podrían llegar a ser el padre ¡No! Hay quienes decían que Manguera estaba dispuesto a pedirle una prueba de ADN Para confirmar que fuera suyo ¡Mirá vos! En busca del porqué Juanita había tenido un afer tan descuidado A plena luz del día ¿Y yo qué sé? Delante de todos Con la guita que tiene Muchos sostenían que se trataba de una venganza Por las constantes infidelidades de Valenzuela Otros que no era más que un capricho de Juanita Para llamar la atención de su pareja Peor para ella Se manejó la hipótesis de una posible adicción Que Gonzalo Valenzuela tendría por las apuestas y el juego ¡Uuuuh! Dicen, Juana no soportaba más Y ante las reiteradas ausencias del actor Y la poca compañía Ella salió a buscar contención en otros brazos ¡Separate! ¡Separate! Confesaba a la prensa Vas al juez y que te querés separar El escándalo Que vivía un nuevo romance Pero no ampliaba detalles Mirá vos Que según el propio Martín Era imposible de contar ¡Chon! Hoy se sabe que mientras lo entrevistaban El ex ministro de economía Supo enviar un mensaje de texto a Juana Para consultarle si no le molestaba Que hablara de su ex pareja Rosario Ortega ¡Mirá vos! Pero entre las conquistas anteriores de Luxto Estaba la hermanastra de Juanita ¡Uuuuh! La ex bandana se encontró con la shockeante imagen de su familiar En los brazos de su ex Y estalló de rato Enseguida Juanita le habría pedido perdón Y con el tiempo Las hermanastras pudieron reconstruir la relación Viale también logró componer el vínculo con Manguera Quien supo perdonar la infidelidad de su mujer Y seguir adelante Ahora estaban más juntos que nunca Concentrados en remontar el amor Bueno vos podés comprender al otro Un error del otro Y realmente podés entenderlo Entonces es la forma de perdonarlo Si no lo entendés es que no podés perdonar Sí, yo creo que bueno Se necesita mucho diálogo Mucho diálogo Si vos lo decís Hablamos mucho ¿Cómo podrías perdonar? ¿Cómo podrías perdonar? Sí, yo creo que bueno